Estamos aquí en Santa Tecla verificando la situación de la basura. Efectivamente hemos encontrado grandes cantidades de basura en diferentes puntos de la ciudad. Un sistema de recolección que está dejando muy insatisfechos a los ciudadanos de este lugar. Nosotros estamos verificando estas condiciones, nos hemos reunido ya con la alcaldía de Santa Tecla. Yo ya personalmente he estado en conversaciones con el alcalde para ver cómo mejoramos este nuevo sistema que se está implementando acá. Vamos a hacer algunas recomendaciones, un informe completo para la alcaldía de Santa Tecla con medidas que deben ser tomadas de manera urgente. Estaremos dando seguimiento al cumplimiento de estas medidas y bueno, verificando que esta ciudad realmente sea una ciudad limpia como lo fue hasta hace poco tiempo. Y que los ciudadanos estén seguros en términos de salud y en términos de ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!